¡Hola! ¡Hola! Esto es Programas Dirigentes con Adolescentes. Felices de estar contigo esta semana más. Comenzamos hoy lunes 13 de abril. ¿Sabes qué se recuerda hoy? El Día Mundial del Beso. A los titulares. Hoy sí, hoy día en tu noticiero Pica, tenemos un reportaje sobre la historia de la esclavitud aquí en Bolivia. Además, no te puedes perder nuestro super express homenajeando el Día del Niño. Y para terminar, tenemos un Pica te ubica, jalar la línea. Todo esto y mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene. Porque Pica, Pica es la información que necesitas. ¡Grabando! ¡Vamos, vamos, vamos! Con nuestra primera nota del día de hoy. Vamos, Katy, que nos presenta una nota en honor a los niños del mundo. Katy. Y arrancamos un lunes más, Callita, aquí en Pica. Siempre, siempre te estamos hablando sobre temas importantes. Es por eso que el día de hoy vamos a hablarte sobre la esclavitud. Antes te esclavizaban con cadenas, te esclavizaban con pitas, no te daban de comer, no te pagaban. Pero ahora, en la esclavitud moderna, te pagan muy poco, te hacen trabajar horas de más. Y lo peor es que el trato es inconcebible. ¿Realmente hubo esclavos en Bolivia? En la época de la colonia, los españoles buscaban oro y minerales. Los españoles se aprovecharon de la mano de obra de los indígenas, para que trabajen gratuitamente en las minas extrayendo el mineral. La ambición española era muy grande y los indígenas no les alcanzaban para extraer el mineral. Entonces decidieron comprar esclavos negros del África para que apoyen el trabajo en las minas de Potosí y Oruro. La altura y el frío y el durísimo trabajo en el interior de la mina fueron acabando con los esclavos traídos del África, que no eran aptos para el trabajo minero. Honor y gloria a los primeros negros que llegaron a Bolivia. A los esclavos sobrevivientes se los llevaron a trabajar en la agricultura de las haciendas de los yungas. Los esclavos negros se adaptaron al clima y a la vegetación de los yungas. Y de allí nació una nueva identidad para generar la cultura afro-boliviana. La esclavitud se mantuvo a pesar de la llegada de la República y de los ideales de Bolívar, que quería eliminar la esclavitud. Isidoro Belsu bandera ganó, ganó la bandera del altar mayo. Es así como nosotros le cantamos a Isidoro Belsu. En el año 1851 eliminó la esclavitud en Bolivia. A pesar de que se eliminó la esclavitud, los afros no tenían tierras, no tenían el acceso a la educación, tampoco podían votar, vivían en dependencia de nuevos dueños. Y es así que la Reforma Agraria en 1953 dotó de tierras a los afro-bolivianos en las ex haciendas de los yungas. Hoy en día aún quedan secuelas de esclavitud en las haciendas lejanas de Chuquisaca y en las lejanías de Santa Cruz. Donde los guaraníes aún trabajan sin recibir ningún pago y con una dependencia muy grande de sus patrones. Y también están los niños bolivianos esclavos, que los hacen trabajar en fábricas de ropa, en Argentina, Brasil, y niñas y jóvenes que son obligadas al trabajo sexual en todo Bolivia. Morir antes que esclavos vivir. Es una frase que le hemos repetido, cantado en nuestro himno nacional coro general todos los lunes durante 12 años. Si sigues en el colegio lo sigues haciendo en las horas cívicas. Morir antes que esclavos vivir. De una vez por todas acabemos con cualquier tipo de esclavitud en cualquiera de sus formas. No más niños esclavos en el mundo. 400 millones de niños esclavos en el mundo hoy en día. ¡Basta! Fallecieron dos grandes de la literatura. Hoy nos dejó Eduardo Galeano, escritor uruguayo de la izquierda latinoamericana, quien con su obra Las venas abiertas de América Latina dejó un legado muy importante para varias generaciones. También hoy murió el premio Nobel alemán Gunther Grass, quien fue una gran figura de la literatura europea tras la Segunda Guerra Mundial. Histórica reunión entre Raúl Castro y Barack Obama. Los presidentes de Cuba y Estados Unidos estrecharon manos en la séptima cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá. Ambos mandatarios se reunieron después de casi 60 años y acordaron dejar atrás hostilidades del pasado. La cumbre de las Américas es el encuentro de jefes de Estado y de gobierno para hablar sobre varios aspectos políticos y comunes. ¡Tía Alegre! ¡Nos ponemos alegres porque esto es pica picante picarón! ¡Vamos con Caleb que nos va a presentar el siguiente Express! ¡Caleb! Este 12 de abril todos hemos celebrado a los niños, los que son y los que alguna vez lo fuimos. Y qué mejor manera de celebrarlo que regalar conocimiento. Por eso es que te cuento que en la ciudad de La Paz, en la Casa Espejo, se inauguró la primera biblioteca para la niñez y la adolescencia. Y a su vez se inauguró una exposición fotográfica hecha por niños afro-bolivianos. ¡Qué chulo, ¿no? Veamos de qué se trata. Y estamos en Casa Espejo festejando el Día del Niño y de la Niña. Estamos contando primero con la inauguración de la Biblioteca Infantil y Juvenil Vuela, Vuela. Leemos algunos cuentos sobre Afro-Latinoamérica. He venido a la inauguración de la Biblioteca Infantil. Los niños están muy felices, con los títeres subieron cuentos infantiles. Esta es la exposición Me Reflejo en Ti. Es un circuito artístico con enfoque intercultural para hablar sobre los niños y las niñas afro-bolivianos. Esto está pensado para niños de 3 a 8 años que vengan de colegios a descubrirse unos a otros, a reflejarse y a saber y entender sobre la diversidad cultural de Bolivia. Espectacular para que los niños puedan venir, estudiar, enterarse de muchas cosas. Pica, te ubica. Tal vez creas que hacer esto es inofensivo, pero al jalar de esta línea, jalas más delincuencia a un dealer, jalas más dinero a los narcotraficantes, jalas dolor a la pachamama, jalas peleas en las familias, jalas más víctimas de trata y tráfico, jalas personas a la cárcel, jalas delincuencia, violencia e incluso guerras. Antes de continuar, ¿queremos seguir jalando de esta línea? Hoy con Pica estamos un poco tristes porque hemos perdido a un gran periodista, un gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano. Te has ido, pero mil, mil, mil gracias por dejarnos estos tesorazos. Gran investigador latinoamericano. Si quieres saber sobre la historia de América Latina, la importancia del amor propio latinoamericano, busca Eduardo Galeano, sus ensayos, sus cuentos, su historia, su valentía y el apoyo que ha tenido siempre a Bolivia y en este proceso de cambio. Estamos corchos, ñoños, hoy día recordando al grande Eduardo Galeano. Chao. Chao.